Muy buenas tardes a todos, familia. Hoy os traemos un vídeo en el que vamos a trabajar un cotoneaster. Un cotoneaster que ya trabajamos en un vídeo del canal de YouTube, pero ya ha brotado muchísimo. No se ha vendido, pues ya está. Que es el 4071, ¿vale? Como no se ha vendido, ya está brotando. Fijaros ya lo fuerte que está. Le vamos a dar un pinzadito porque, como explicamos en el vídeo, en este ejemplar en concreto lo que buscábamos principalmente era fomentar las copitas, porque ya teníamos una buena estructura del diseño y teníamos ya una primera, una segunda, una espalda muy potente, el ápice. Entonces aquí lo que principalmente necesitamos es ir pinzando y trayéndonos la brotación hacia nosotros. ¿Por qué? Porque con ello vamos a conseguir que... Esperad un momentito. Ahí lo vais a ver mejor. Vamos a conseguir que... No, un pelín más arriba. Ahí, yo creo que ahí. Perfecto. Con ello vamos a conseguir generar las masas de verde. Fijaros aquí, tenemos varios brotes que uno sale directamente hacia arriba. Todas estas cositas las vamos a ir eliminando y colocando en su sitio correctamente. Y luego, estas copitas pues igual y estas igual y todo esto. Entonces, vamos a ir por partes. Vamos a ir haciendo la primera rama, ¿vale? Que sería esta, que se ha movido un poco ahora en el... Ahí, al traérmelo yo aquí. Por una pinzadora lo que vamos a hacer es los crecimientos que van directamente hacia arriba, los eliminamos y luego vamos a eliminar los brotes para obligar al árbol a que nos brote de parte más atrás. Evidentemente, no cortamos una hoja, sino que cortamos en los entrenudos para no hacer daño a largo. No vamos a cortar de esta manera a lo loco, no sé si lo vaya a ver bien. Así, sino que lo que tenemos que hacer es cortar en los entrenudos para evitar que hacer un daño sin ningún tipo de sentido. Pues aquí tenéis una primera ramita ya preparada. Como veis, ya hemos hecho esas masas de verde y vamos a ir densificando poco a poco. Con ello, lo que queremos hacer es que vayamos teniendo la formita de nube. Vamos a la siguiente ramita, por ejemplo, en esta espalda. Aquí tenemos una ramita que, por ejemplo, es muy interesante. Otro diría... La vamos a cortar porque va directamente hacia arriba. Esta nos interesa porque esta ramita de aquí, porque esta es lo que le va a dar toda esa altura interesante a nuestro árbol. Por ejemplo, aquí, perdona que me vaya, pero para tenerlo claro y verlo más clarito, aquí tenemos nuestra espaldita y justo desde aquí nos han salido... A ver si por aquí lo veis mejor. Aquí nos han salido dos brotes largos hacia arriba. Estos brotes, evidentemente, no nos sirven en el diseño porque no nos pueden salir tres ramas del mismo punto. Entonces, cuanto antes lo cortemos, mejor. Todos los cotones aster, este es el franchetti, esquejan de puta madre. Así que podéis esquejarlo sin problema ninguno. Nos vamos aquí ahora a las palitas que estábamos comentando. Aquí tenemos una rama que sale directamente hacia arriba. La eliminamos. Tenemos una rama que sale en un punto que ya teníamos una V perfecta. Lo eliminamos. Luego tenemos aquí los crecimientos. Y lo que vamos haciendo es ir cortando e ir dejando los brotes que no van directamente hacia arriba ni hacia abajo. Y luego fomentando que vayamos teniendo Vs para que esas Vs se vayan haciendo masitas de verde poco a poco. Esto cortamos por aquí. Y perdona que vamos a cortar aquí un alambrito sobrante que yo no lo había visto. Esto por aquí. Fijaros aquí. Aquí tenemos un crecimiento que sale directamente hacia abajo. Pues esto lo eliminamos. Y luego dejamos esto todo. Habría que ponerle un alambrito. No tengo yo por aquí, así que el alambrito hoy no se lo vamos a poner. Y lo dejamos para el próximo. Aquí tenemos una ramita. Vamos a fomentar que vaya creciendo un poquito más de atrás. Aquí cortamos igual. Aquí cortamos igual. Todas estas maderitas secas que se hayan quedado de corte ya, que ya han corregido perfectamente, pues esos cortecitos los eliminamos también. ¿Veis? Ya vamos teniendo las masas de verde correctamente. Aquí tenemos otras partitas que era para hacer una masita de verde en una zona diferente. Pues aquí hacemos lo mismo. Cortamos los brotes nuevos sin cortar la hoja y con cuidadito. Y cortamos aquí. Estamos teniendo nuestras masas de verde bien situadas. Aquí, que al traérmelo para acá, lo he movido todo. Esta que sale directamente hacia arriba la eliminamos. Y luego, pues esta de aquí, esta de aquí. El arbolito va a seguir en el mismo precio, ¿vale? No vais a tener subida de precio, como ya habéis visto en otros anteriores vídeos. Únicamente son trabajos de mantenimiento que no conllevan subida de precio. Así que, si lo queréis, os va a llegar tal cual. Está ahora mismo cuando terminemos el trabajo. Que os ha gustado como ha quedado lo queréis vosotros, pues lo vais a recibir tal cual. No va a tener subida de precio. Lo veis, si lo habéis visto anteriormente, vais a ver que no lo vamos a modificar. Y ya está, ¿vale? Ese por aquí. Tenemos esta ramita también trabajadita. Esta de aquí, ya vais viendo como vamos teniendo esa estructura de ramas perfecta. Vamos aquí. ¿Aquí qué nos pasaría? Pues tenemos algo muy similar, ¿vale? Las ramas se nos van un poco hacia allí, pero nos ha nacido un brote muy bueno por aquí. Entonces, vamos a dar movimiento a esta ramita de aquí. Y eliminamos la quedada directamente hacia arriba. Y, como ya os he comentado, cortamos todos los brotes. Los brotes que no nos sirven y que nos están haciendo que se nos alarguen mucho las copas. Nuestra idea no es que las copas se alarguen, ¿eh? Traernos las copas hacia el árbol, hacia adentro. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Luego aquí tenemos una ramificación más alterna. Luego tendríamos que ir cortando. Pero ya con la idea siempre de que los nuevos cortes hagan que las ramitas se vayan abriendo. Aquí el ápice, perdona que no lo veáis igual que yo, porque si no, no veo lo que estoy cortando. Tenemos algunas ramitas que no nos sirven. ¿Cómo sería esta de aquí? Ahí estaría. Y ya lo que nos quedaría es ir pinzando y pinzando los cotones a hacer. Lo bueno que tienen es que ellos mismos no tienen un crecimiento excesivamente rápido. En cuanto a ramitas, mira, aquí me he pasado yo y he cortado una hojita. Pues nada, rectificamos y cortamos un poco más atrás. No hay ningún problema. Y luego aquí, pues eso. En el ápice tenemos algunos brotes que no nos van a funcionar. Pues eso aprovechamos ahora para cortarlos. Y luego por aquí y por aquí. Como veis, ya el arbolito nos ha quedado mucho mejor estructurado. Aquí lo tenéis. Y lo que vamos a hacer es irnos a la siguiente zona de grabación para que veáis cómo ha quedado ya bien estructuradas las copitas de nuestro árbol. Vamos a verlo. Con esto dejamos el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!